Hola, estoy aquí con mi papi en la carreta. ¿Así va? ¿Qué vas a chocar? ¿Qué feo eso? ¿Para qué te viniste aquí, pues? Vamos experimentando. Experimentando. Ahí viene un perro. ¿Vas a chocar? Vamos experimentando aquí en esta cosa. Saltando piernas. Saltando piernas. Ve, ya vamos de lado. No puede manejar. Señor. El Señor no puede manejar. La vaca. Ahí está la vaca. ¿Ah? Ahí está.